Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vinieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Te hará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Tu venida al mundo fue un misterio de amor y de humildad. Qué difícil debió ser pensar el mejor modo de aterrizar, por así decirlo, en nuestro mundo. Un Dios que camina con nosotros y que se hace hombre en el seno de una Virgen. ¿Qué habrá sentido al bajar del cielo? Muchas veces me quejo de lo difícil que es llegar arriba al cielo, pero no se me ocurre ni pensar lo que fue para ti humillarte para bajar desde el cielo y acompañar a tus criaturas. Sólo el amor puede dar vida y por eso el Espíritu Santo fue el artífice del embarazo de María. Hijo de Dios e hijo de María. El pobre José sufrió sin duda al participar de modo indirecto en este plan. Qué hermosa habrá sido tu madre María al recibir este regalo en su seno. No me lo puedo ni imaginar. San José no pudo sino defenderla, aunque las evidencias y la razón le decían otra cosa. Pero tu padre, que es siempre cercano, se acercó a José en sueños y le reveló el plan. Y con fe y confianza no dudó en acoger en su casa a María. Todo era obra del Espíritu Santo. Y me pregunto, Jesús, ¿qué habrán entendido ellos al escuchar hablar del Espíritu Santo? Todavía no había sido revelado. Más tarde dirás a los discípulos que convenía que tú te fueses porque si te ibas enviarías al Espíritu Santo. Y he aquí que María y José debieron confiar con plenitud y en cierto sentido recibir por adelantado la revelación. Y yo, que conozco la revelación, que he oído hablar del Espíritu Santo, reconozco que me falta acogerlo más, escucharlo más, saber que Él es el artífice de mi santificación, que tu plan se realiza gracias a Él. Ayúdame a acoger al Espíritu Santo como el amor de tu Padre y tuyo, don para mi alma y consuelo para mi misión. Hágase en mí según tu palabra, Jesús, por el Espíritu Santo, con la protección de tu Padre. Como propósito, te invito a repetir durante este día esta oración dirigida al Espíritu Santo. Hágase. Cuenten con todas mis oraciones y en especial vamos a pedir para que los no nacidos puedan ver la luz, para que cada vez más personas descubran la maldad del aborto y más mujeres puedan experimentar el gozo de ser madres. Acompañémoslas con nuestra oración y sacrificio. Que María Santísima los acompañe, los cuide, y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias. Gracias. 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 Gracias.